Grupo Eclipse presenta ¿Vas por una diputación federal? Porque ya estás perfilada, porque tienes toda la experiencia ¿Le metes o no le metes? Feliz de la vida ¿Vas por la alcaldía? A mí me encantaría ser alcalde de Mérida, por supuesto Insisto, somos dos partidos distintos Y juntos podemos estar, pero no revuelves ¿Qué tal? Padrísimo ¿Un poquito más? Allá 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 Y con esta cara de felicidad nos vamos Este fue el calambre de la política Familia, buenas noches, gracias, gracias Bueno, si son noches, porque en la noche lo hacemos Bueno, todo lo hacemos en la noche Hay unos que les gustan las cosas en la mañana Pero es gente que no tiene nada que hacer en esta vida Porque en la mañana los que somos normales trabajamos Pero bueno, hoy el calambre de la política Dando una apertura Hemos tenido gente de otros partidos políticos Pero hoy Esto es decir que es un emblema generacional de décadas Hoy tenemos aquí en el calambre de la política Al señor, al diputado local También presidente de su partido De manera estatal El señor Gaspar Quintal Aquí en la casa Bienvenido Gracias Ay, 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 ay Hermano 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 Buenas 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 las tengas Mejor las sientes Yo siempre he dicho que eso es la cuestión de las periqueras Es una tontería para nosotros los jucatejos Es correcto Vamos a tratar de no tardar mucho Para que la circulación de tus pies no se vaya a ver afectada Porque luego uno se sienta y anda con las patas Gaspar, gracias por estar aquí con nosotros Por aceptar la invitación De verdad, es un verdadero placer Y yo creo que esto es algo que yo tenía pendiente conmigo mismo Hace rato Hace rato Diputado local En esta última legislatura del Congreso del Estado Así es ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te ha tratado la legislatura? ¿Cómo ustedes han tratado a los diputados? A la gente que necesita de ustedes Pues la verdad que mira, muy bien Tenemos una agenda legislativa bastante amplia En el principio de la legislatura hace dos años Presentamos una Mi compañera Carla Franco y un servidor Que somos miembros de la bancada Presentamos una agenda bastante amplia Bastante completa Con cinco grandes vertientes que atender Una en materia de desarrollo social Otra en materia de igualdad de género Otro en materia de desarrollo económico Otro en materia de derechos humanos Y que bueno, tratamos de cubrir toda la armonización Del marco jurídico en Yucatán Y que bueno, hemos presentado alrededor de estos dos años Casi 65 iniciativas De las cuales nos han aprobado 17 En su mayoría nos han aprobado De manera unánime Es decir, hemos logrado consensos O sea, ha valido la pena Lo que han presentado Y ha sido viable para los demás Compañeros legisladores Así es Va adelante Porque eso nos va a beneficiar a todos Es correcto Sí, además Los otros compañeros de las seis fuerzas políticas En muchas ocasiones Hemos llegado a acuerdos Porque bueno, la verdad que Oye, con todos llegan a buenos acuerdos O sea, hay unos que acuerdan más perros que otros Hay unos que son más difíciles que otros Pero tratamos de conciliar Tratamos de encontrar las coincidencias Y la mayor parte de las veces Lo hemos logrado Al menos en esta legislatura Hemos tratado de que el Congreso Sea para legislar Y no para hacer política ¿No? Parece una romería Parece que llegas a la Merced Hablando aquí en Yucatán A Lucas de Galguer Verá, a las cuatro de la mañana Cuando estabas bien enfiestado Con la tía Que te escurría el caldo Pero eso es importante Que se puedan poner Y que deben de ponerse de acuerdo O sea, porque para eso están ahí ustedes ¿No? Para eso son Para trabajar Claro Para trabajar y no de calentar silla Ni levantarte el dedo O sea, solamente ¿Cómo te calientas el dedo? Ah, yo pensé que te calientas el dedo Calentar silla y levantarte el dedo Ah, bueno, bueno Ya son dos cosas El orden de los factores Y el teatro del producto Ahí sí, por supuesto Totalmente Imagínate No, no, no Estaría medio No quiero imaginar Oye, yo decía al principio Toda una hegemonía O sea, muchos años Del partido revolucionario institucional Aquí en el Estado Donde hemos Donde los yucatecos Todos hemos sido alternantes ¿No? Si no nos gusta Empezó la alternancia Después de Pues De Don Víctor Cervera Que tú fuiste una persona muy cercana A Don Víctor Desde que andabas De líder estudiantil Que fue donde yo te Donde yo te conocí Allá en la El gran marquise En el gran marquise ¿Cómo no? De aquel desaparecido amigo Claro Que también líder estudiantil Que también líder estudiantil Líder estudiantil Claro, sí ¿Cómo no? ¿Qué te llevó? ¿Cómo te acercaste tú al PRI? Bueno, en ese entonces prácticamente era el único partido ¿Cómo ves ahora el actual PRI? Hace cinco meses Tomas la presidencia estatal del partido Pero ¿Qué te entregaron? Una mesa de mármol Una galleta que se está desmoronando Yo creo que Los tiempos han cambiado Del 2001 Que estuvimos Por primera vez En alternancia En nuestro estado En el 2000 Tuvimos la primera alternancia En nuestro país ¿Qué? Pasamos de ser un país Con un sistema político De partido hegemónico De partido único Prácticamente Que era el PRI A un sistema de partidos Se abrió el sistema político A la democracia Y varios partidos Empezaron a participar Y a ganar elecciones Realmente Es decir Transformamos Y transitamos Hacia la democracia Y bueno Y en ese sentido Aquí en Yucatán Hemos experimentado Dos veces la alternancia Una vez el PRI Una vez el PAN A nivel federal Hemos experimentado Tres veces la alternancia El PRI El PAN Actualmente Morena Yo creo que es algo normal En un sistema democrático Un sistema democrático De partidos Donde se compite Realmente Y hoy tenemos Una competencia muy reinida Hoy precisamente Una de las grandes preocupaciones Es que no regresemos Al partido hegemónico Al partido único Al pensamiento único Al que únicamente Depende de una sola persona Todas las decisiones Si no que seamos Una sociedad plural Y que bueno Ese es el gran reto Que tenemos El PRI que me encontré Pues un PRI Que es un partido En competencia Es un partido Que no está en el gobierno Pero es un partido Que tiene 41 ayuntamientos De 105 De 106 ayuntamientos Un partido Que tiene una militancia Muy grande Tiene mucha presencia En el estado Mucha presencia Yo creo que es más Es parte de la propaganda Del estado De la propaganda Del estado mexicano Me refiero a los estados mexicanos Del gobierno federal Decir de que está desapareciendo El PRI De que está desapareciendo Los partidos Porque le conviene Yo creo Y estamos de acuerdo Que ahorita Tú me estás mencionando Que no hay que regresar A ese oficialismo Que no hay que regresar A ese partido hegemónico Pero pues sabiendo El PRM El PRI Pues ahorita se convirtió Casi En Morena ¿Por qué? Porque no es el partido hegemónico En el caso del PRI Entendemos de que Un sistema político De partidos En un sistema democrático Pues puede mejorar La situación económica ¿Se está renovando El PRI estatal? Yo creo que tenemos Una gran renovación Déjame decirte Que tenemos grandes cuadros Nuevos Sobre todo De los municipios Jóvenes Personas Como por ejemplo Tenemos alcaldes De 35 años Que han repetido En sus municipios Que en esta ocasión Los vamos a postular Para diputados locales Para diputados federales Y eso es una gran renovación Una renovación Sobre todo de mentalidad Hemos tenido Una depuración natural Afortunadamente Muchos de los malos cuadros Que nos echaron A perder mucho tiempo Ya se fueron Se fueron precisamente A Morena A echarlos a perder Ellos Pues allá ellos Que fueron con sus conflictos Que fueron con todos Sus enemigos Y bueno Eso nos da una enorme oportunidad De reciclarnos Como tú dices De refrescarnos Y que bueno Yo creo que en este 2024 Vamos a tener Muy buenos resultados Oye Y me da mucho gusto Ver Ver como Como va cambiando El discurso De un político Porque al final De todo eso Sé que eres Abogado de profesión Pero La persona Que hace política Antes el discurso Era muy cuadrado Era muy Era muy parsimonioso Hoy me sorprende Verte llegar solo Sí, claro O sea Y antes Yo me acuerdo Que antes llegaba A la facultad Llegar No, pero llegabas Con 40 alumnas Que iban De avanzada Bueno, me casé Con una alumna Que no pariera En tuya Sí, encima Mi esposa Estaba De ver ¿Cuándo te he casado? 28 No me digas 28 Ah, pues O sea Te felicito a ti A mi señora esposa No sé La suerte Que le haya Que le haya Corrido a usted Señora Con esta cosa Pero bueno Debe de haber Cariño Mucho, mucho Mucho cariño Dos hijos Maravillosos Y muchísimo cariño A ambos Oye Entre las iniciativas Hay una Que habla Me imagino Que es la de derechos humanos Que es la que habla De las personas Con capacidades distintas O con discapacidad A mi me llama Mucho la atención Por ejemplo Ahorita Nuestra ciudad Está viviendo Muchos cambios Están reformando La imagen Y se ven Se ven atropelladas Estas situaciones Con calles rotas Con pasos a desnivel O sea Pasos peatonales En una avenida Donde solo está En un pedazo Y del otro lado No hay otro pedazo Esta iniciativa Que tú metes Al congreso ¿Para qué le va a servir A esta gente Que tiene capacidades distintas? Realmente son personas Con discapacidad Yo creo que Es muy importante Que seamos una sociedad Inclusiva Una persona en silla De ruedas No puede andar En toda una banqueta Si te das cuenta No puede andar O sea No puede andar En una banqueta Porque hay subidas Bajadas Porque hay subidas Bajadas Hay postes Hay una serie de obstáculos Que le impiden Caminar Imagínate una persona ciega Una persona ciega Tampoco puede andar Porque no tiene señalizaciones Etcétera Una persona sorda También es difícil Que pueda moverse Entonces las personas Con discapacidad Tienen un gran Gran problema De movilidad Necesitan de una persona Para que los auxilie Etcétera Y yo creo que debemos De generar Una ciudad inclusiva Hace poco Presentamos precisamente Una iniciativa En la cual sea obligatorio Que cualquier medida Cualquier acción Que se vaya a hacer Para las personas Con discapacidad Se les consulte En primera instancia ¿Por qué? Porque son los que saben Claro Son los que la van a utilizar La van a utilizar Así es Tú y yo Afortunadamente Si podemos Bajar la escarpa Y seguir caminando Pero una persona Encierra No lo puede hacer Por ejemplo O sea Si no hay una rampa Donde tiene que estar O si pegado Entonces está la rampa O sea la rampa Que está en pico Pues menos Entonces yo creo Que es muy importante Escucharlas O escuchar su opinión Antes de hacer Una política pública Y allá es una tarea Pendiente que tienen Todos los gobiernos No solamente Los gobiernos municipales Efectivamente Y te agradezco Te agradezco Que estés Porque esto ya No es solamente Una propuesta No es un pensamiento De campaña Sino ya es una ley O sea es una iniciativa De ley Que yo espero Que muy pronto Sea votada Pues hay que decirle Estos canijos Que se pongan a chambear Porque le va a funcionar A gran parte De la ciudadanía Que el 12% De la ciudadanía Tiene alguna discapacidad Si, si Y mira Tú provienes De una generación Un tanto Conflictiva Donde Donde no teníamos Bueno si existía Pero no había palabras Para por ejemplo El bullying La equidad de género Las personas O sea Incluyentes Con la comunidad LGBTQ Y más ¿Qué te merece? ¿Qué pensamiento Para un hombre Que proviene De la generación X Que ahora Tengas que trabajar Tengas que Legislar Y tengas que Abrir Tal vez una iniciativa Con muchas aristas Mira yo creo que es Sumamente importante Entender la sociedad Y entender los tiempos Que vivimos Estamos viviendo En unos tiempos De grandes cambios La era digital Vino a cambiar Nuestra generación Claro Y nosotros fuimos Parte de esa generación De la transición Con máquina De escribir Así es Y con stencil Repartimos ¿Cómo no? Claro Y este Y bueno no existían Los teléfonos celulares Entonces nos tocó A nosotros A nuestra generación A la generación De los setentas Esa transición De la informática Lo mismo La transición económica Lo mismo La transición política Lo mismo La transición social ¿Sí? Claro Esa transición social Que la vivimos Prácticamente nosotros Es muy importante Entenderla Y sobre todo Quienes aspiramos A servir a la sociedad A servir A través del servicio público A través del Estado Entender muy bien La sociedad E incluir a la sociedad Es por eso que es muy importante Incluir a todos los sectores El sector de la diversidad sexual Es importantísimo Visibilizarlos Respetarles Sus derechos humanos O sea No tienen por qué ser Estigmatizado Nadie Por su preferencia sexual Más que nada Era eso Ese estigma O sea Porque a ti De chavito Como a mí me decías Los hombres no lloran Así es Entonces ¿Para qué Dios Le puso lagrimales? O sea Estás de acuerdo Así es Y era un estigma La preferencia sexual Si te quieren insultar Pues Sangreo O sea Era un insulto Era un insulto Yo creo que nuestro Lenguaje es tan incluyente Que no tenemos que O sea Tú le dices a alguien Que no es de aquí Cancalás O Siquil Y no lo puede entender Pero Ahora ya No puedes Porque es una Es una forma De discriminación De discriminación Y no lo utilizamos Así Estás de acuerdo Así es Pero si yo creo Que hay una evolución En ese sentido Porque si había Una estigmatización Claro Entonces yo creo Y soy un ferviente Creyente De que todos Tenemos los mismos Derechos Que todos Tenemos las mismas Las mismas Oportunidades Independientemente Del color De piel Independientemente De la preferencia sexual Independientemente Del lugar donde vives Del lugar donde naces Entonces es algo Sumamente importante Mira No podemos dejar de ver Que somos una sociedad Que el 50% Vive en pobreza Y no solamente Es por cuestiones económicas No, no, no Tiene que ver Por cuestiones culturales Cuestiones raciales Y porque mucha gente No ha conocido más Que lo que hay Dentro de su patio O dentro del municipio Pero precisamente Por la exclusión social Por la exclusión social Que hace una ciudad Como la nuestra La exclusión social Que hace el racismo La exclusión social Que hace precisamente La discriminación Y que bueno Hay que luchar Contra todo eso Los derechos humanos Vienen a cambiar Todo este paradigma Y bueno Precisamente la agenda Que traemos nosotros Es una agenda legislativa Que tiene todo El eje transversal En materia de derechos humanos Los derechos humanos Verse de forma transversal En todo sentido Me encanta esa palabra Transversal O sea Que la sábana Le caiga a todos Para que los buenos Entendamos Para que lo entendamos Porque si me lo dice así O sea Me pusiste a pensar Ah papá Pero no Me gusta eso Cuando vamos a aventar La sábana Desde el lado De la bancada En el Congreso del Estado Les va a caer A todos Para ser incluyentes Y no Y rechacemos La exclusión social Al contrario Eso debe de estar bien Y yo creo que eso Es algo que nos enseñan En la casa O sea Claro O tu hermano El flaco O el gordo O el gordo Oye Es que mi mamá El gordo No te ha dicho nada Es que él va por las tortillas Y tú te tienes que tomar Al techo A laver el tinato ¿No? Claro Entonces con esa inclusión social Y con esta plática Vamos a ir un corte En lo que nos servimos Un café Me parece bien Lo que quieres Solo el café ¿Quieres café con piquete? No solo el café O el piquete No porque tengo que ir Por mis hijos Porque A tus hijos A esta hora No voy a usar reten A tus hijos Ay, 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 ay Ya tu hijo es un personaje Uy, pues mis hijos Creo que era yo Pose un corte Y regresabas aquí Con Gaspar Quintal En el calambre De la política El querer desaparecer En el Supremo Acorde De verdad Que es un absurdo Enorme Decir De que los jueces Sean electos Popularmente Por Dios Continuamos con las tareas De fumigación en Mérida Y el interior del Estado Como parte de las acciones De refuerzo Contra el mosco transmisor De dengue Chikungunya Y Zika Ya que la estrategia Es permanente Abre puertas y ventanas Para que el insecticida Entre a tu hogar Recuerda que la fumigación Mata solo al mosco que vuela Mantén tu patio limpio Eliminando criaderos Que acumulan agua Y donde los moscos Colocan sus huevecillos Para evitar nuevos brotes De mosquitos Recuerda que Sin criaderos No hay mosquitos Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Evitemos juntos Las infecciones respiratorias Estornuda correctamente Y evita contagios Utiliza el ángulo interno Del brazo Nunca las manos Evita contagiar a los demás Con los virus que expulsas Al estornudar o toser Recuerda lavar tus manos Frecuentemente Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Recomendaciones para Prevenir enfermedades Transmitidas por mosquito Mantén tu patio Limpio y ordenado Lava y tapa Bien los recipientes Donde se almacena agua Tira cacharros o basura Que acumulen agua Voltea los objetos Que acumulen agua Limpia a diario Los bebederos De tus mascotas Y utiliza repelentes Aptos para la piel Y mosquiteros en tu hogar Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces Juntos transformos en tu hogar Yucatán Juntos transformos en tu hogar El agrega a diario Tira cacharros Yucatán 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 Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. El que tiene la razón en todo, del que no se equivoca, del gran Tartuani, eso lo hay que evitar, ¿por qué? Porque frena a un país, frena a una generación, frena a toda la población. Ah, este café me recuerda a una novia que tuve en la facultad, que era muy aguada y caliente. Oye, eh... No te quitaba el sueño. Eso sí, eso sí, no, de esas, de esas. No, no, y la novia también, de esas que utilizabas para estudiar cuando la materia era muy árida. ¿Cuál fue tu temporada de estudiante de la facultad? 91 o 93. No me digas. Fue presidente de la FEU en el 91 o 93. ¿Qué? De derecho y luego... Y luego a nivel... Bueno, a nivel FEU, así es. ¿Cómo era la FEU? FEU. FEU, ¿no? Federación Estudiantil Universitaria. Universitaria, así es. Cómo no. Oye, y nos tocó salir a caminar, había mucho movimiento estudiantil todavía. No entrábamos a clase. No entrábamos a clase, bendito Dios, y nos justificaban. Es que fui a marchar. Haciendo gestiones. Haciendo gestiones. Y llegabas oliendo a Comanche. Fíjate, desde ese entonces, pues, la ciudad era distinta. Claro. Era, era, prácticamente era un huevo. O sea, Cordemex estaba en casa, el demonio. Así es. Creo que íbamos a pasear solamente a Plaza Fiesta, ¿no? Sí. Y ahora, volteas a ver la ciudad y es tan grande. ¿Cómo, cómo, cómo hacer? ¿Qué? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Y qué le recomiendas a esta gente? Porque esto llega, llega mucha gente, no solamente a Yucatecos. Llega gente que está llegando de otros estados de la, de la República Mexicana. Y que, muchas veces, yo lo platicaba, a veces se quejan de, de nuestro ritmo de vida. Que porque, pues, solemos a provincia. Y se quejan porque vienen con otro, con otro chip, ¿no? Y, pero, si lo que les enamoró fue eso. Esa, esa tranquilidad, esa, esa paz con la que todavía vivimos. Vamos a comprar francés, te sientas, pues, tal vez no en la escarpa de tu casa, pero si sales al patio. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que está viniendo? Mira, yo creo que, en primer lugar, pues, son bienvenidos. Pero de corazón, o sea, porque te sentí un poco fácil. Son bienvenidos, son bienvenidos. Y lo que sí le debemos hacer es que respeten a nuestras adiciones, respeten nuestra manera de ser. ¿Eh? Con mucho respeto, tratarlos también a ellos, pero que respeten el lugar donde vienen. Es un lugar que viene mucha gente, sobre todo por la seguridad esa que tú comentas, la tranquilidad que tenemos, que es algo que nos ha costado a los yucatecos mucho. No solamente es un trabajo de la policía, sino es un trabajo también de todos. Vecinal. Los vecinos, de quienes, la verdad que somos muy chismosos. El hecho de que tu vecina salga a sentarse o a agarrar la única hoja que hay en la escarpa. O sea, está bien. Está bien, está bien, está bien, ¿quién pasa? Claro, y le habla a la policía si ve algo raro, etcétera. Entonces, toda esa tranquilidad, pues ha sido un atractivo enorme para gente que viene y que, bueno, gente que viene a trabajar, que viene a invertir y que nos ha traído también beneficios. Oye, ahora Mérida, ya no solamente es de un piso, ya vemos una Mérida de 30 pisos. Es correcto. Ya, este, el boom inmobiliario, güey. Mucha gente está diciendo que lo que están haciendo un yucateco promedio no lo va a poder comprar. O sea, ¿qué tenemos que hacer entre esas iniciativas de desarrollo económico que tú estás promoviendo? O sea, ¿cómo sacar a Mérida de ese rezago salarial en el que estamos? Yo creo que es muy importante, uno, en varios aspectos. El principal es el desarrollo urbano. El desarrollo urbano no solamente puede darse en un solo sector de la ciudad, porque creamos desigualdad. Hay un sector que ha crecido enormemente, que es el norte, el nororiente de la ciudad, que está creciendo muchísimo, pero se descuidan las otras partes de la ciudad y vemos grandes abismos de pobreza de entre un lugar y otro. Entonces, yo creo que esa es una tarea pendiente que se tiene en materia de desarrollo urbano. Hay que ver que las inversiones también se den en el sur, no solamente en el norte. Llevar los servicios al sur, yo creo que es importante. Meter hospitales al sur sería algo interesante. Generar fuentes de empleo también para que la gente no tenga que trasladarse. Que la industria se vaya para allá. Que la industria se vaya para allá. Para mover un poco todo. Para mover la riqueza, ¿no? La riqueza. Y hay una mejor redistribución de la riqueza que sí se está recibiendo, que hay inversiones, pero hay que dirigir esas inversiones. Yo creo que esa es la labor que el gobierno debe hacer. Y yo mal pensado, soy muy mal pensado. ¿No será que está desarrollándose esa parte del norte, oriente-norte? Porque los yucatecos sabemos que se va a inundar cuando sube el agua. O sea, yo ya compré mi terreno con playa, así me lo miraron. Y con lagartos. A cinco minutos de playa. Pero en helicóptero. Es que también, o sea, una... Pero ¿sabes qué le pongo a pesar? Le dice, a cinco minutos de la playa. Cuando vienes de una ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, que catorce kilómetros te lo marca en hora y media. O sea, pues que vas a ir con tapitas en las rodillas o vas a ir gateando. O sea, porque aquí ya nos llevamos cuarenta minutos de la casa al centro. Antes atravesábamos la ciudad en veinte minutos. Ahora ya te llevas una hora y media. Pero sigue estando cerca. Entonces, su recomendación para todo este... Pues no solamente turismo, sino gente que está llegando. Y está llegando chingue, gente. Perdón por la... O sea, si no lo digo así, no se va a entender que es mucha, ¿verdad? Yucateco. Es mucha gente la que está... No, y además eso es en streaming. O sea, te puedes expresar como si te pegues ni cagas. Estamos en confianza. Porque, o sea, yo sí me he dado cuenta, vienen... Hay escuelas ya muy caras. Sí, claro. Que en esa parte yo creo que sí nos deben ustedes, ¿no? En la parte educativa. O sea, tenemos que tener unas escuelas y unos maestros bien... Preparados. O sea, el caso educativo es muy chingón. Sí, claro. Yo sigo de maestros. Ahí está. Y me imagino que el... Dedicados, trabajados. Por tres a madrazos. Pero sí. Como debían estar... Y entre los cinco años. Y te traumaste. No, no, por un poquito. Por un poquito, o sea, pero... Dediqué a la política. Sí, bueno. Señores, gracias, gracias a tus señores padres por haberte sometido a madra. Es que... Venimos de esa... Claro, de esa cultura, claro. De esa cultura. O sea, de que tu mamá te levantaba de la patilla. Ya... Mañana te enseño la E. Y así aprendíamos. Y los maestros autorizados. Yo no sé en qué momento... Borradorazo. El borradorazo. En qué momento dejó de existir esa regla de madera que era con la que te rompía la madre. ¿De verdad? ¿De verdad? O... Yo fui el mandandero de mi maestra. ¿Sí? Sí, sí. Yo me enamoré de la maestra. De segundo, de primaria. Enamorado. Anduve con ella hasta tercero de la carrera. No, no, claro que no. Pero... Pero sí, es otra generación. Y me gusta llevarlo así, a cotorreo. Porque a veces piensan que un político es el... Con el debido respeto. Claro. Anda con cara... Como si fuera empleada de tiendas donde cortan tela. Y meten botoncitos. Y te mal atiende. Con una cara de culo. No hay color. Sí. O sea, y a veces piensan que el político es así. Claro. O sea, ya... Yo creo que ustedes tienen que estar cerca de la ciudadanía. Tienen que estar en el terreno. Porque ya no pueden estar en su oficina. Así es. Ya no pueden andar aquí con sus mamás. Y dicen que no, es que yo soy el diputado Gaspar Quintal. Y eso fue hace 50 años. Hace 50 años. Y está regresando, lamentablemente. Ya lo vi. No se quiere regresar. Ya lo vi. En ese estilo del gran presidente, del ungido, del que tiene la razón en todo, del que no se equivoca, del gran Tatoani. Eso lo hay que evitar. ¿Por qué? Porque frena a un país, frena a una generación, frena a toda la población. Y hay cierta opresión. Y deja de que nos frene, no rompe la madre. Así es. Porque no están frenando de 100 kilómetros por hora a 90, 80. No, quieren meter el freno y te va a decir de hocico. Te va a decir de hocico. O sea, porque ya mucha gente, los mismos poderes se están dando cuenta, las mismas instituciones que tantísimo cabrón trabajo nos ha costado tener. Crear. O sea, como el Instituto Nacional Electoral, como el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han salvado a mucha gente, han llevado a mucha gente a estar donde está hoy. El mismo Instituto Nacional Electoral, o sea, ok, te voy a dejar de existir, pero ¿sabes qué? Ya no te va a dar de comer. Pues obviamente te mueres. Te mueres, te extingo. Pero ¿para qué? Para poder manipular las elecciones como se hizo mucho tiempo. Eso es, si lo podemos justificar históricamente, bueno, fue el siglo pasado, estábamos saliendo de una guerra civil, fueron gobiernos militares hasta la mitad del siglo pasado y bueno, había un autoritarismo, pero hoy el mundo es distinto. El mundo ha cambiado, el modelo económico es un modelo económico global, la digitalización es global. Hoy estamos conversando aquí en Mérida, pero no pueden ver en Miami, no pueden ver en Nueva York. En cualquier lado. En línea. En línea, o sea, al momento en streaming. Bueno, no estamos muy en línea, pero sí nos pueden ver en streaming y que compartan, o sea, ya todos tus seguidores y toda la gente para que... En cualquier momento, o sea, el mundo es otro, entonces no podemos regresar a un modelo político del siglo pasado. Es otro y es inmediato. Y es inmediato, ¿no? Entonces, si es una amenaza muy grande el querer atentar en contra de las instituciones, el querer desaparecer el INE, el querer desaparecer la Suprema Corte, de verdad que es un absurdo enorme decir de que los jueces sean electos popularmente, por Dios. O sea, si ya los va a elegir alguien que yo ya puse para que trabaje a mi favor. Pero además deben de tener una carrera, deben de tener un perfil, de un conocimiento... Sí, no, 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 imagínate, imagínate. O sea, siempre... Que dos o tres compañeros diputados míos sean jueces, la verdad... No van a meter a la cárcel a todos. O sea, de verdad... Esa mamá de 90% de no sé qué... De lealtad y... Y 10% de conocimiento. No puede ser, así es. Imagínate una empresa que diga eso. No, no, no. Quiebra la empresa. Quiebra, que se reservan, quiebra. Que vengan el 90% de los mil leales, pero que no sepan hacer consejo. O sea, es lo mismo, el gobierno es una falta de respeto para todos decir eso. Pues aquí mi eficacia fue servirte un poco de agua de pollo. Claro. Pero la filtré con mi cruza para que no tuviera partículas. Por eso no van a quebrar. No, no, claro que no. Pero bueno, el regresar a ese tipo, regresar al pasado, el regresar al momento que ya superamos los mexicanos, y que bueno, sí nos preocupa como partido político, como servidores públicos, y que bueno, yo creo que no debe regresar México a esa época. Por supuesto que no. Oye, ¿en dónde podemos encontrar todo esto que está haciendo Gaspar Quintal? Todo eso que está haciendo junto con la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Lo que estás haciendo tú como presidente del partido a nivel estatal, porque de repente nos da mucha hueva a nosotros. El mexicano promedio somos huevones palera. Pero ahora ya con las redes sociales me imagino que hay mucha información. Entrar aquí a PRI.org.mx. Sí, tenemos nuestra página, PRI.org, PRIU creo que es, está la página del partido, está la página del Congreso, allá nos informamos todo lo que... Lo que van haciendo. Lo que vamos haciendo, y bueno, y a través de invitaciones como esta, invitaciones que tenemos con este medio y otras, pues también vamos informándole a los ciudadanos. Es importante informarle, porque sí, la verdad que hay una bien ganada fama de que los políticos no trabajan. Hay muchos que no trabajan. La verdad que hay muchísimos que no trabajan. Sí, sí, he escuchado acá, acá, juguitas de, no, yo nunca voy ahí, cuando más llegas y se te olvidó lo que dices cuando estabas... Y por eso dicen que el político es como el sopilote. ¿Por qué? Cuando está arriba, zurra los de abajo, pero cuando está abajo, comen pura, pura mi arma. O sea, dicen, dicen. Dicen, no todos. No, no, no todos. Creo que son de otro partido. Yo creo que sí, y no quiero meter a todos en la misma canasta, ¿no? Porque en todos lados hay gente que trabaja, hay gente que se preocupa. Me gustan las propuestas. Espero que, no solamente tu programa, sino que el programa que estamos haciendo con distintos personajes de la política yucateca, podamos hacer que hablen de esta manera. Decir qué es lo que están haciendo. Y no, yo sé que la parsimonia y cuando están frente al Congreso, y están, ¿cómo se llama esa madre donde se fueran a hablar? La tribuna. La tribuna. Pues sí tienen que ser y hablar palabras que no entendemos como la transversalidad, la verticalidad y la oblicuidad del cóncavo con convexo, que a veces no entendemos ni madre, pero sacarlos de ese centro. Y llegar a los güiros, porque los güiros al final, y con el debido respeto. Que no sea racismo. Que no, no. Sí, no define los güiros. ¿Qué somos los güiros? Los que caminamos sobre la escarpa. Todos somos güiros, todos somos güiros. O sea, no es... No es despectivo. No, claro que no. Hasta más, igual me puedes decir, yo tengo problema. De verdad que agradezco mucho que estés aquí. Vamos a ir a un corte, porque viene la parte neural del calambre de la política. No sé si te explicaron. No me explicaron, pero también... Tengo un empleado que te debió haber contactado al principio. Un chachito de los claros. Un chachito de ese, ese. Buen tipe, buen tipe. Consérvalo. A ver si le puedes aumentar su sueldo. Ahorita lo voy a poner que nos ponga a hacer, que se ponga a hacer menos café. Y vamos al calambre, al verdadero calambre de la política, porque ya platicamos contigo, ya te conocimos, y vamos a ver qué más hay allá adentro, en ese Gaspar Quintal, que vemos en la fotografía del periódico, que vemos en redes sociales, que vemos en la tribuna, que vemos en el Congreso, pero hoy estás aquí, en el calambre de la política. Vamos a ir a un corte y nosotros regresamos con este tipazo, que después de más de 30 años me lo vuelvo a topar. Senador de la República, por supuesto, por todo, por el partido. Entonces, yo creo que es muy lamentable, muy lamentable, muy triste, terminar una carrera política como la está terminando. Hotel Los Alucés Hotel Los Alucés Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Continuamos con las tareas de fumigación en Mérida y el interior del estado como parte de las acciones de refuerzo contra el mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika, ya que la estrategia es permanente. Abre puertas y ventanas para que el insecticida entre a tu hogar. Recuerda que la fumigación mata solo al mosco que vuela. Mantén tu patio limpio, eliminando criaderos que acumulan agua y donde los moscos colocan sus huevecillos para evitar nuevos brotes de mosquitos. Recuerda que sin criaderos no hay mosquitos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Evitemos juntos las infecciones respiratorias, estornuda correctamente y evita contagios. Utilice el ángulo interno del brazo, nunca las manos. Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser. Recuerda lavar tus manos frecuentemente. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquito. Mantén tu patio limpio y ordenado. Lava y tapa bien los recipientes donde se almacena agua. Tira cacharros o basura que acumulen agua. Voltea los objetos que acumulen agua. Limpia a diario los bebederos de tus mascotas. Y utiliza repelentes aptos para la piel y mosquiteros en tu hogar. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Por su partido, ¿no? Así es. Por eso lo digo, juntos pero no revueltos. ¡Familia! Continuamos aquí hablando ciertas anécdotas de aquella discoteca que estaba aquí en la calle 60 con... Avenida Colón, sí, claro. En Batsia. Batsia. Sí, como no, 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 qué, 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 no, no, nos poníamos hasta las malditas. Es cuando tu hígado al día siguiente ya estaba a las 12 del día limpio. Limpio, limpio. Y le volvías a... Oye, ¿nunca te llevaron a la cantina del Poniente? Sí, por supuesto. ¿A comer Pocchuc? Bueno, muchas veces. Muchas veces y algunas veces nos pagamos. Sí, sí, me imagino. Nos quitamos sin pagar. O allá leoncitos por la antropología. ¿Por la antropología? ¿Cómo no? Con la banda de antropología. No, no, eso es... Buenas clientes. Y hasta la fecha los antropólogos son... Sí, clientes. Clientes, clientes. Pero ya la quitaron de allá, ya la pasaron. Sí, es que ahorita ya sabes que todo se está centralizando. De hecho, ya la facultad ya no está donde estabas. Ya no, ya no. Ya se la llevaron al campus de casa de Laverno porque... Sí, sí, sí. Ya, ya hay camiones. Oye, el calámero de la política. Y te hablaba yo de cantinas. Es porque alguna vez fuiste y llegaba el que volaba los zapatos, llegaba el trovador y llegaba el que vendía los cigarros cuando se podía fumar en donde te pagara la gana. Llegaba también un güey, el de los calambres, el de los toques. Te presento a mi amiga. Realmente las pilas las acabamos de comprar porque, dada tu complexión, no podemos utilizar las que utilizamos, por ejemplo, con la diputada Carla Salazar. No, no, mi amiga. No, mi amiga, mi amiga. Entonces, aquí... No, pero espérate. O sea, tú viste la forma y de enseguida quieres agarrar, ¿eh? No, aquí, como a ustedes, los políticos, les gusta la transparencia... Aquí hay unas preguntas, hay unos calambres que, como tú hayas levantado esta mañana, ahí es donde la suerte y donde muchos dicen, Dios dirá. Así que, hay calambres y hay preguntas. Así que, tu manita santa. A ver qué. No, tú, tú, yo no sé leer. Ya, 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 ya llegamos a la edad que ya tenemos... Que usan lentes. No, no, ya empieza a... Cerra tus ojos. Parece que tus testículos están hiriendo, ¿verdad? Lo tienes que alejar cada vez más. ¿Qué dice? Robert Pacheco. No, 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 una opinión. Clavadista. ¿Y a quién se clavó? Hay que preguntarle a él. Hay que clavar. ¿Puedo preguntarle a él? Bueno, yo en sus redes sociales me imagino porque las he visto, pero... Está cañón, ¿no? Que la gente... Pues la lealtad, la deslealtad, está cañón. El asunto es zapatear tus zapatos. Pues mira, ¿qué pasó con nuestra gran corredora de 200 metros planos? O sea, yo no demerito su trabajo como deportista. Claro. Pero ya de ahí, o sea, hemos visto lo que ha pasado con la Conade. Con la Conade, la destruyó, así es. Y aquí estas chamacas que las mandó a... ¿Cómo se llama? A vender calzones y toperhuare. Acaban de ganar oro en sincronizados de... Por eso digo, zapatero a tus zapatos. Entonces, pues, a ver si no nos pasa lo mismo aquí con... Con Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc, o sea, excelente goleador. Hombre, ídolo. Pero pésimo gobernante. Malo, malo. O sea... Pésimo, no malo, pésimo. Está calificado como el peor gobernador a nivel nacional. Es una vergüenza para este país, ¿verdad? Sí, la neta sí, la neta sí. Yo creo que lo hubiésemos puesto en una... Hay que traerlo a Mérida, güey. Pues dirige el Kukulcán. No, no, no. Lo ponemos en la catedral, que sea nuestro jorobadito. Y decimos que es una sucursal de Notre Dame que se... A ver, vamos a ver si la suerte nos beneficia a la producción y sale un calambre y te... ¿Por qué Carlos Rabínez María? ¡Bey, eh! ¿Es neta? ¿Neta? Pues me lo pusiste en todo. No, y de verdad que hay calambres, güey, pero... Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La suerte o el destino quiere que hables de los leds. Y no de los leds de los focos, sino los veletas. Pena ajena. Oye, pero... Yo puedo entenderlo de un chamaco de treinta y tantos años, ¿no? Pero ya... Claro, de la anterior. Ya, ajá. De la anterior. De un clavadista. De un tipo hecho, forjado en las filas de tu partido. Cinco veces diputado pluriluminal, una vez secretario de Estado, presidente del partido, o sea, todas las oportunidades del mundo. Y hoy dice que no tiene oportunidades. Y senador... Senador de la República, por supuesto, por todo, por el partido. Entonces, yo creo que es muy lamentable, muy lamentable y muy triste terminar una carrera política como la está terminando. ¿Tú crees que ya acabó su...? Yo creo que ya. ¿Crees que los yucatecos se la van a cobrar al Gordo Marín? Lo más seguro que sí. Lo más seguro que sí. Se han visto muestras de repudio, muestras inclusive de que no se ha aceptado al partido donde se fue. Bueno, se fue a uno, luego se va a otro. Sí, sí, porque hay medio brincono del guinda... Del verde al guinda, entonces la verdad que lamentablemente políticos así son los que echan a perder la política y yo espero que ya en el PRI nos estemos librando de todos. O sea, ¿te hizo un favor? Yo creo que sí, a mí y al partido. Y a la sociedad, ¿no? Y a la sociedad completa. Oye, pero sí se siente feo, ¿no? Bueno, desde la época estudiante... Claro, claro, sí lo sé, sí lo sé. Pero se siente feo, ¿no? Pues la verdad que feo para él, yo creo, el rechazo que he recibido, ¿no? Para nosotros es un alivio. Claro. Nos cuesta un gran peso de encima. Ya había adelgazado, también te pasas, ¿eh? Pues sí, ese de un peso. Y no es peso pluma. Pero bueno, sí, lamentable lo que sucede. A mí me saca mucho. Es como que te siente en tu vieja, güey. Yo pienso que es así, ¿no? O sea, termina tu compromiso. ¡Qué ingrata! O sea, termina... No he de 30 años, hermano, me dices que ya no me quieres. Pero se vale. Pero dímelo, ¿sabes qué? Ya no te quiero y me voy a ir con otro. No, me voy con otro y luego, oye, güey, te avisé que no te quiero. Una. Y dos, que tengas razón para no quererme, ¿entiendes? Pues, yo creo que a veces las ambiciones personales y a veces la almohada te mal aconseja. Yo creo. Te mal aconseja. Lego, etc. Eh, güey, y es un negote. ¿Un Lego, qué dijiste? ¿Cuál es el balanceo? Pues, no sé, a ver qué te sale ahora. Liborio Vidal. Es neta. Y no están cargados los dados, ¿eh? No están cargados los dados, neta. ¿Qué dicen morenas? Pues, ahí, ¿qué? El primo Bonsa, del amigo, ¿no? El amigo. El amigo yo, que es gerente de Bonsa. Así es. Es gerente de Bonsa. Lo dejo hasta allá. ¿Hasta allá? Excelente. Excelente empresario. Comerciante. Yo creo. Pues, ojalá hay que no comerse con el Estado, porque si no, nos va a cargar carambas. Así es. Ahora, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Panco, chocolate o solo chocolate? Solo chocolate. Solo chocolate. Oye, ¿y qué? ¿Y si se da la... Pues, que tengas que hacer... Bueno, yo siempre les digo, en primer lugar, juntos, pero no revueltos. O sea, somos dos partidos distintos. Claro. Que si bien es cierto, podemos llegar a acuerdos. Lo hemos llegado, hemos llegado a acuerdos en el Congreso. Hemos sacado leyes juntos. Hemos estado en desacuerdo en muchas ocasiones. Por ejemplo, en los préstamos que mandó el gobernador por más de 5 mil millones de pesos, el PRI no estuvo de acuerdo, el PAN estuvo de acuerdo, ellos se lo aprobaron. Morena se lo aprobó. Por cierto, dicen que no se llevan. Pero sí se llevan. Oye, yo creo que, o sea, en una visión muy personal, ya estando en el Congreso, ya dentro de su jaula, ya todos tienen que legislar para acá, ¿no? Pero ya afuera, ya como partido, ya como una alternancia, pues ya tiene que cada quien velar por su partido, ¿no? Así es. Por eso lo digo, juntos, pero no revueltos. Uno puede ser que tengamos acuerdos, hemos tenido acuerdos con el PRD en otras ocasiones, hemos tenido acuerdos con el Verde, hemos tenido acuerdos con el PANAL, hemos tenido acuerdos con diversos partidos y podemos llegar a acuerdos. Hoy, no es una mentira, se está haciendo una alianza a nivel federal. Federal, ¿no? Van a haber dos alianzas, la alianza oficial, que es la de Morena, PT y Verde, y la alianza del PAN, PRI y PRD. Que es el Frente Amplio por México, ¿no? Muy bien, Ciudadanos está ahorita en medio, pero bueno, yo creo que van a ser dos grandes opciones en el país. En Yucatán también pudiera darse, pero primero tenemos que pasar por un gran acuerdo, o sea, en qué estamos de acuerdo, qué es lo que compartimos, cuáles son las políticas que compartimos, qué plan de gobierno tenemos juntos. Si llegamos a un acuerdo, pues podríamos ir juntos. O sea, a nivel nacional no van a venir a decir, oye, tienes que hacer esto, o sea, por mis... No, no, inclusive el PRD ya dijo, no, vamos juntos. Ok. El PRD ya lo dijo, no, vamos, hay un respeto por las dirigencias locales, yo creo que sí es importante que podamos buscar coincidencias, mientras más coincidencias busquemos mejor, pero bueno, insisto, somos dos partidos distintos y juntos podemos estar, pero no revueltos. Está bien, van a la misma fiesta, pero no se van a dormir a la misma mapa. Nos juntamos con colaboración y ganamos. A ver, que me sigan, ¿no es otro nombre? Antonio García. ¿Es la pan PRI? No, PRI. Ya adelanté la respuesta. Oye, él no sacó ningún calabo, o sea, ¿dónde me te echas? Ese es mi camarero, ¿no? Que te los traes. A ver, hacer lo que te metes a la mano. Si quieres, no te las hago. No, que me las haces. Ya todas las preguntas. O sea, no mames, somos cuates. Nos conocemos en tierra. ¿Cómo que me las haces? Ya es el cariño. Calambre. Calambre. Ah, vaya, 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 vaya. ¿Cómo funciona? Nada más que le prendes. Ya está en rojo. Ajá. Del 1 al 10. Ajá. Yo pienso que, o sea. Pero que la agarraste ya. Las dos agarras, no pasa nada, está en cero. Nunca agarraste. No, yo ya cantina. La cajita de calambre. No, yo ya cantina. Resulta. ¿Dónde habían eso? No llegaba, ve, tú, ve, para que veas que es legal esto y no es así como que chanchullo ni nada. Vas a empezar a sentir un leve cosquillo. Ah, está bueno. Ni a 1 ha llegado. No llegó a 10. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya? Así llegó ya. ¿Dos? O sea. Este va a calambre rápido. ¿No tienes marcapasos? No tienes marcapasos. No, no, no. No, no. No, no. O sea, me estás dejando mal. No, tío, yo nunca fui borracho. Pues eso no tiene nada que ver. Por eso no iba a las cantinas. Ah, pues no quieres, ¿quieres? ¿Quieres un farolazo? ¿Qué quieres? En la probabilidad, en las permutaciones y en las combinaciones ya salieron un chingo de preguntas. Entonces. Es puro calambre. Te toca a ti. Ah, no, me toca. Aquí el bueno eres tú. Ahí sigue. ¿Qué dice? ¿Qué opinas de los chapulines? Son pena. Son pena. Son una pena. Y lo que hay que hacer, y lo digo muy serio, y yo creo que es un asunto que todos queremos, toda la ciudadanía queremos, que quien renuncie a su partido, renuncie a su cargo. Eso lo había escuchado yo de Reni. Lo dijo después de que lo dije yo. Porque lo primero que dije es eso, bueno, si va a renunciar el senador del PRI, que renuncie a su candidato, renuncie a la senaduría. Claro. Porque eso es la senaduría del PRI. Y sobre todo los plurinominales. Los plurinominales como yo, yo soy diputado plurinominal, soy diputado por los 230 mil votos que tuvo el PRI en Yucatán. Ya. Entonces, soy el diputado del PRI, no soy diputado de Yucatán. Ya. Pero la constitución dice, bueno, pues que tiene la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea. Pero dice que, bueno, que llega a ser diputado y eres diputado de Yucatán y te puedes pasar a cualquier partido. Yo creo que hay que cambiar la constitución y quien renuncie a su partido, al partido que lo postuló, tú votaste por un partido. Claro. No fueron candidatos independientes. Sí, sí, sí. Si hubieras sido candidato independiente, pues te digo, tú viste una sigla y votaste por esa sigla. Sí. Y esa sigla tiene un nombre. Entonces hay un fraude allá, al ciudadano. Sí, porque al final... Porque sin preguntar se pasó. Lo estás traicionando. Lo estás traicionando. Yo no voté por el PAN, yo voté por el PRI. Claro. Y ahorita ya se pasó al PAN, o al revés, ya se pasó a Morena. Entonces yo creo que hay un fraude y la verdad que lo deberíamos no solamente de expulsar expulsar de un partido político hay que ver que se legisle y se les quite el puesto. Pues para eso están ustedes, ¿no? Y para eso es el parlamento. O sea, pero la propuesta se puede llevar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y así como ustedes son locales, hay también legisladores a nivel federal en donde, o sea, ¿sabes qué? Aquí en Yucatán está pasando esto. En Yucatán y en el país, en todo el país. Y vas para allá. Mira, lo que sucede, y se lo dije hace poco a unos compañeros que nos estábamos platicando, hay una embestida del gobierno federal para comprar PRIistas y comprar panistas. ¿Y tú crees que le estás diciendo? Lo están comprando. Oye, te voy a, o sea, si te vas para acá, te voy a dar la secretaría de... Por supuesto. De devolverle al pueblo las piedras que estallamos. Lo robado. Lo robado que ya lo tiene el hijo del presidente. O sea, de verdad. El amigo del hijo del presidente es el nuevo director. ¿Es una desvergüenza? Entonces, yo creo que sería una embestida del gobierno federal comprando políticos. Lo dijiste un poquito, una desvergüenza. A mí se me hace que es una mamada. Totalmente. Pero como soy un servidor público, no puedo decirlo de verdad. Pero te agradezco que interpretes mis palabras. Vamos, vamos a la última y que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Es un calabro. Calabro. Y ahora, ahora yo creo que sí tienes que aguantar mínimo al cinco. O sea, tus compañeros tuyos... A mí me gusta calabro, que me calabro. No, pero yo sé que a los políticos les gusta calabro. Pero hoy, hoy... Te toca calabro. Va a estar robo, ya te pusiste, ya no pasa nada. Relájate, relájate, gaspi. Ve, estamos en el... En el uno apenas. En el uno, ve. Vamos a... Ah, al dos. Ya te acostumbraste. Ya estás sintiendo el rigor. Eso es como cuando ves a uno de tus hijos entrar con un sobre de análisis clínicos. Y dices, que sea cólera lo que tiene este cabrón. Que sea dengue, que sea dengue. Ahí vamos, ah. Y estás en el tres. Aguantas al cuatro. Un poquito de... Ah, ¿ves? Ahí está. El cuatro. Ahí está. Y con esta cara de felicidad de Gaspar Quintal nos vamos a este calabro de la política. Hermano, muchísimas gracias por dejarte sacar de tu zona de confort, por estar aquí con nosotros y por responder esas preguntas que a veces, pues, no les gusta responder, ¿no? Pero es necesario que la gente conozca lo que un político, lo que un funcionario, lo que un servidor público piensa de lo que está sucediendo en el país y no en la tribuna así muy parcimonioso, ¿no? No, Dios, claro. No salimos. Y ahorita que se corta esto, nos vamos a echar un... Un trago. Sí, y aquí en la doscientos dos tengo dos chiquitas que... Un gustazo. Un gustazo. Gracias. Es lo que te puedo servir. Igualmente, es un gusto. Gracias. Esto fue el calambre de la política, el tercer calambre de la política con un tremendo personaje, el señor Gaspar Quintal. Sube en casa, nosotros nos vemos y por favor, comparte en todas nuestras redes sociales, allá nos pueden ver. Televisión streaming. Televisión streaming. ¡ Sube en casa! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.